El alcalde de Agüímez, Óscar Hernández Suárez, la concejala de Deportes, Camenrosa Guedes, acompañados de Mario Melián, concejal de la oposición del Partido Socialista de Agüímez, y el técnico municipal, Antonio Jesús Rodríguez, recibieron la visita del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Norberto Francisco Castellano. Este encuentro se enmarca dentro de la agenda de visitas por todos los municipios de la isla, con el objetivo fundamental de establecer un contacto más directo entre la institución insular y los diferentes ayuntamientos, para establecer vías de colaboración. La visita del ayuntamiento de Agüímez se debe a la hoja de ruta que he establecido desde esta consejería desde mi llegada. Ya he visitado otros ayuntamientos y este era uno de los que estaban en principio para felicitarlo antes del final de año, sobre todo ante la invitación del señor alcalde. Se debe prácticamente a tener una primera toma de contacto y luego hacer una visita por las diferencias de instalaciones del municipio para ir viendo qué tipo de actuaciones debemos ir acometiendo para el próximo 2020. A lo largo de la mañana de hoy visitaron el pabellón municipal de Agüímez para conocer de primera mano las obras que se iniciarán próximamente consistentes en el cambio del pavimento de esta instalación y que está subvencionada por el Instituto Insular de Deportes por un importe de 315.000 euros. Asimismo, se desplazaron al Centro de Hidroterapia del Cruce de Arinaga para conocer las futuras mejoras programadas en el mismo con el fin de seguir mejorando esta instalación modélica. Además, se le presentaron otros proyectos de interés como la renovación de los vallados de diferentes instalaciones deportivas municipales, la futura reconversión del terreno de lucha de Arinaga, entre otras actuaciones.